Las cosas raras. Mientras tanto, pues, ¿por qué no le entramos al striptease, no? Porque si vienes a campus y no te quitas la ropa, no acampaste. Bueno, yo básicamente pedí cosas para poner ahí atrás. Pero en el Inter, ¿me pueden dar una mano tuiteando que estoy aquí? Porque siempre está ese despistado que mañana... Oye, güey, no te vi. ¡Es en el pinche escenario principal! Gracias. Este, ¿ahorita lo probamos? O sea, bueno... Ya. ¿Quién de aquí no sabe quién chingados es Ofelia Pastrana? Aparte de los trolls. Qué bonito, ¿no? Pues, gracias por venir. La verdad es que para mí también es lindo estar en campus. Y mientras me cablean y me organizan... ¿Qué tal? Yo soy Ofelia Pastrana, arroba, of course, en Twitter. Van a tener una historia muy bonita para contarle a sus nietos diciéndoles, sí, siempre decía en Twitter. No, y yo así de arroba, of course, en Snapchat. Ay, sin la arroba, perdón, perdón. No, ponme esta allá. Y esta compu aquí. Magos de la consola. Pero bueno, si no, déjenme esto acá. No, eso allá no. No, esa allá no. Esa allá no. No, así. Ese era mi One Password. Ah. Bueno, ignoremos el hecho. Y cuando puedan durante la presentación, si me pueden poner lo que yo tengo en la compu. Esta compu aquí, pero allá no. Y me dicen, eso no se puede. Entonces, no, ¿sabes qué? Vengo de un escenario hablando de ciencia, ¿no? Donde los micros tuvimos problemas y yo así de algún científico en audio. Pero hay que darle mucho agradecimiento a Campus por todo esto. La verdad es que lo hacen muy bien y muy bonito. Hagamos algo. Pónganme aquí lo que tengo en esta compu y allá atrás, mándenlo al gorro, ¿no? Sí, se puede. Se están preguntando qué onda. A ver. ¿Me puedes poner aquí lo que está en la compu y manda ese de paseo? Cinco minutos. ¿Cómo estaba antes de que arrancáramos? O sea, esto ya no más. Ajá. Y aquí la compu de allá. Y listo. Estoy en el escenario haciendo esto, ¿no? Gracias. Va. Siempre me gusta hacerla rara, ¿no? Se asegura llevan acá 20 ponentes y todavía no. Pues arranquemos porque no tenemos mucho tiempo. Porque Campus, el evento donde vamos a reunir miles de personas para hacer 400 pláticas en cinco días. Y eso es perfectamente normal. Entonces, sí, yo soy Ophelia Paschana, of course, en Twitter. Y lo primero que les quiero decir es que a mí me encanta mi nombre. Si alguno de ustedes ha ido a algún Starbucks alguna vez, parece que les caga. Ophelia Paschana, wow, porque siempre, siempre que llego, no, sale algún pendejo. No, sí, hola Olivia. ¿Cuál Olivia, güey? Sí, a nombre de Ophelia. Sí, Oli. No, güey, Ophelia con off. Te ofrezco unas disculpas por no llamarme como tú quieres. La verdad es que traigo una larguísima trayectoria de estar en Campus. Y este viene a ser mi sexto año de estar en el escenario de Campus. Es Campus 7, Salte 1, lo sé. ¿Quién de aquí es científica? ¿O estudió una ciencia? ¿O es geek, nerd? Manos, ¿no? Ah, geek, nerd, ahora sí, sí. ¿No muchos científicos? Claro que sí. Allí están las del panel de ciencia trans, ¿no? Y así, yo. Y mi problema es que siempre que me va a presentar, no sé qué chingados poner en la descripción. Y es la pregunta que más me hacen. Oye, Ophelia, ¿qué haces? Y yo, güey, de todo. De todo y estudió felismos porque ya no tengo más cómo describir qué chingados soy. No hice doctorado en ciencias. Ese lo cursé en los sueños de mis padres. Y ahora vivo de ser esto. Vivo de haber estado en 10 mil millones de proyectos. Y tengo un tema donde justo nunca, nunca me supe encontrar en cómo explico yo lo que voy a estudiar. ¿Alguno de ustedes tiene problemas explicándole a sus papás lo que estudiaron? Manos, ¿no? Todos los nerdos. Claro. Porque además te mienten, ¿no? A la hora de elegir las carreras. Te dicen, le llaman biología cuando realmente es química y física aplicada. Le llaman química y física aplicada cuando realmente es matemáticas. Y pues cualquier persona que estudia matemáticas sabe que realmente es estudios asiáticos. Y nos topamos con este tema de, papá, sí, es que estoy haciendo ciencia. Y la verdad es que todo el día estás llenando hojitas, ¿no? Llevando un carrito así con muestras. Y en las películas, ¿no? El científico peleando contra Spiderman, ¿no? Ese es el tema. Ese es el problema de ser ofelia. Y ese es el problema que yo más, más lidio. Que lo que nos dicen que vamos a hacer, pues no lo acabamos haciendo porque somos los chavos millennial. Porque tenemos educación en línea. Porque tenemos dudas si las universidades, en últimas, sirven. Pero acá hay un chingo de universidades que apoyan estos esfuerzos. Porque aprendemos a programar tomando pedazos de código, poniéndolos en algún lugar. Y dicen, no, está CoverFlow, mi profesor. Nada me faltará. Quiero tu máscara. Y luego, yo he estado enredada con miles de millones de marcas. Y todo va bien hasta que alguien te dice, güey, eso quiere decir que no sabes qué quieres hacer con tu vida. Y yo digo, güey, pero Telmex, ¿no? Sí, de verdad no sabía qué quería hacer. Entonces, la verdad es que hoy en día yo vivo de ser, ¿no? Esta persona, la explicatriz. Es lo único que tengo en mi bio en Twitter. Y es lo único que traigo para reflejar un poquito el quién soy. A todas estas, ¿no? Me sigo presentando. Y es porque, créanlo o no, yo salté de ser programador a ser estratega digital, que es un nombre muy bonito para decir content manager, para decir community manager, y ahora para decir youtuber. Y ahora hago stand-up. Todo el mundo hace stand-up hoy en día, ¿no? Es como ser DJ en los dos miles, ¿no? Sí, un poco. Pero hay varo, hay varo en el stand-up. Hago impro también, que es teatro improvisacional. Y hoy les quiero compartir una pequeña, gran lección que tuve el último año. ¿Quién de ustedes sabe, identifica, este, esta pregunta? ¿Quién es el artista independiente más famoso de Latinoamérica? Escuché dos personas decir el nombre así en bajito. ¿Les suena, no? ¿Conocen la palabra Yuya? ¿Cuánto gana Yuya? ¡Un putero de dinero! ¡Un chingo! Y son cosas serias. ¿Qué tan famosa es Yuya? Y esto lo he hablado en muchas pláticas. Si el año pasado mi plática en Campus Party era ¡Chinga tú! Twitter, porque es escenario principal, ¿no? Me censuro. Este año es ¿Qué onda con YouTube? Mucha gente se acerca con esa duda. Es que los youtubers están en todos lados, ¿no? Están hasta en la sopa. Están en absolutamente todos los espacios donde nos asomamos. Y hoy los traigo a este escenario. Y tenemos a una cantidad, a una serie de gente que hace cosas para YouTube que nosotros pensamos que es una chamaca en su casa. Michelle Fan es la youtuber de belleza más famosa en Estados Unidos. Porque tiene apoyo de Google. Google quiere que sea famosa. Google la pone en el metro, hace comerciales, anuncios, vallas y quiere que de cierto modo ella sea tan famosa que tú digas así yo abro un canal para hacerme famosa como ella. Y ella tiene, ahí no se ve, pero tiene nueve millones de suscritos. Esto es más o menos reciente, ¿no? Nuestra estrella latinoamericana tiene trece. ¿Qué? ¿Cómo Yuya tiene trece millones de suscritos, no? Primero que todo ahí la pusimos. Tengan en cuenta eso. Y segundo que todo consideren que Yuya básicamente está ahí porque nosotros le pagamos por estar ahí. Digo, le pagamos con ver sus videos. Esto que están viendo acá abajo es una aproximación de un servicio que se llama Social Blade que para los que están en la industria van a decirse una bola de mentirosos y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero pues que más o menos se cumple, ¿no? Según esto Yuya está recibiendo entre diez mil y ciento setenta mil dólares mensuales de anuncios en su canal. Esto es sin hacer videos. Esto es con los videos que ya tiene hechos de la cantidad masiva de tráfico que tiene de los anuncios que aparecen aquí abajito en YouTube que tal le damos a cerrar y a veces nos descuadramos clic. ¡Ah! Dinero para Yuya! Pero somos tantos, ¿no? Sí, porque luego dice la leyenda que existe una persona que le da clic al banner, ¿no? Ochenta mil dólares al mes cincuenta mil dólares al mes diez mil así sea y así sea la barra de abajo es mucho dinero. Y despierta la duda de entonces ¿por qué chingados hacemos contenidos en otros espacios, no? Y lo que pasa es que los youtubers hacen todo ese dinero porque se adueñaron del rubro. ¿Reconocen esos nombres? De paso se los leo si quieren, ¿no? Yuya, Kaeli, Luisito, Wherever Tomorrow, Alex Estrechi, Just Top, Juan Pazurita, Mujer Luna Bella, quien ahora es Mujer Luna Religiosa. Y los comediantes, ¿no? Franco Escamilla y La Galaxia. Sí, el güey de Tachas y Perico. Matraca. A mí me decían en la escuela patraca. Hacerse famoso por fuera de YouTube es difícil. Y justo, justo ese fue mi gran descubrimiento este año. Y es un poco de lo que les vengo a compartir. ¿La reconocen? De paso. Les presento a ustedes Lady Gaga antes de ser Lady Gaga en un reality. Esta mujer es la que luego se puso el vestido de carne, la que luego presentó una cantidad de espacios inmensos con todos los artistas famosos, la que revolucionó una cantidad de la industria del género musical por ser tan disruptiva, ¿no? Con sus modos. Gracias por señalarla. Matraca. Y pues lo que pasa es que YouTube y el Internet en sí está lleno de gente joven. Y cuando digo jóvenes, ¿quién de acá está entre los 20 y 25, manos? Ok. ¿25 y 30? ¿35 para arriba? ¡Wow! O sea, los de allá, camping no. Esto ya está viejo, es del 2010, pero es una pequeña gráfica de la distribución de edad de los internautas mexicanos. Y tengan en cuenta que México es el país que más internautas tiene en el idioma que habla español, perdón, que habla el español como idioma, ¿no? Sumémosle, sumémosle seis años a eso, pero de cierto modo el bloque que más internautas tiene, tiene entre 12 y 17, gracias por señalar. Me estoy preguntando si soy yo inconscientemente, ¿no? El pico de distribución de consumo de contenido digital están entre 20 a 22, ¿no? Digamos que 24 años, tops. Somos muchos acá con este segmento de edad, pero para los internautas esto no es nuevo, para la gente que está por fuera del internet, los que tienen dinero para ser productoras de televisión, nada que ver con esta gente, es nuevo, es raro y ellos llevan mucho tiempo preguntándose, ¿pero por qué los chavos ya no nos ven? Pues porque están viendo YouTube, porque usan el internet y porque más o menos no quieren ver tele, yo no quiero ver tele, yo no pago tele de cable hace muchos años y ya vi gente diciendo yo tampoco, nadie, ¿no? Es más, estamos en Campus Party, ¿quién acaba de torrentear un chingo de series? Manos, ¿no? Todos, yo, yo, comparto. Esto es un tema porque si usted cree que su YouTuber local es un pendejo de primera, pues no lo es tanto sino que está hablándole a su audiencia, ¿no? Nadie hace contenidos para los chamacos, ¿quién de ustedes recuerda los shows de niños cuando tenían 5, 10 años, quizás 15 y ven que los niños de hoy ni los conocen, ¿no? Y se asoman por los contenidos para chavos de hoy y son del orden del güey en la patineta, ¿no? ¿Qué onda, chavos? De cierto modo nosotros nos volvimos esto al hacer contenidos por fuera del internet y los que están haciendo, que por si no identifican es un güey en un Starbucks con una máquina de escribir, dejo eso en claro que los hipsters todavía existen, ¿no? Y esto es lo que hace Yuya. No la quiero poner acá, pero no olvidemos eso. Yuya vive de hablar sin mencionar a las marcas. Esto es un video que ella hizo para patrocinar a Andrea Shoes, que es una marca de zapatos donde en ningún momento dijo estos zapatos me los pagaron mi patrocinador y más bien casual mostró su colección. Miren todos mis zapatos que tengo, ¿no? Todos de la misma marca, modelos nuevos. Y es un buen de dinero que cobra esta chamaca por esto. Y aquí estamos nosotros, ¿no? Ah, es que yo soy youtuber. Algún día tendré views. ¿Alguien de aquí hace streams en video? Sí. ¿Videojuegos? Sí. ¿Partners en Twitch? No. ¿Por qué no? Y lo que pasa es que los youtubers funcionan porque no solo son los únicos que le abren a los chiquitos, sino también son las personas que están ahí para acompañar a la gente. Hay mucha gente que me ha dicho es que Yuya es como yo. Chamacas. pero que en su casa, en su colegio no identifican a alguien con esos gustos, entonces llevan una mórbida amistad con el youtuber a través de la cámara. Pero muchas veces el youtuber está ahí para eso. Yo estoy ahí para eso también. Pero hay una cantidad de gente que sus amigos son, ¿no? Los generadores de contenido. Y luego, luego además el medio digital es completamente diferente a lo que se hacía antes porque hay comentarios y hay opiniones. Y yo siempre, siempre me imagino esa situación de ¿qué sería de la tele de los noventas si tuviera comentarios, güey? Yo veo así cuando suben un Thundercats viejo y los comentarios dicen no manches, güey, ese güey está bien raro con su cabello rojo y yo, fush. No es un güey, es leono. ¿Qué hubiera sido esta serie con comentarios, no? Salúdame, dinosaurio. Y siento que algo se quedó atrás y este es mi trabajo. Esto es lo que he estado haciendo este último año y es un poco lo que les vengo a compartir. Y es, es un momento raro en mi carrera que no sé describir qué es. En la izquierda podemos ver al YouTuber independiente más grande diría de la historia porque YouTube existe hace menos de una década, ¿no? Casi. Y a la derecha tenemos lo que es una productora de tele y me pasa mucho cuando lidio con geeks, ¿no? Sí, voy a hacer un canal y pfff, 16 cámaras, la GoPro. ¿Quién tenía ahorita el robot aquí en... Ahorita subieron un robot aquí andando, ¿no? Y entonces vi a los de campus de tenemos un robot en el escenario. ¡Wow! ¡El 2016! Pero no nos sentamos a pensar ¿qué estamos grabando? Porque los YouTubers tienen un talento que olvidamos y es que son fenomenalmente consistentes. Si alguno de ustedes vio al Internet crecer, sobre todo en los últimos cinco años, pues por lo menos triplicamos el número de internautas desde el 2010. Casi. ¿Y cuál es el website más visto? YouTube. ¿Y quiénes son las personas que más contenido generaron para YouTube? Yuya. ¡Los YouTubers! Y vean los primeros videos, ¿no? Son, bueno, a ver, cayéndose el pastelazo. Y... Y ahora esto es lo que la tele piensa que los chamacos consumen. En la época en la que Weerever estaba haciendo pendejadas en YouTube, esto era lo que decían, ¿no? ¿Los chavos quieren ver eso? Perdón. Entonces, los YouTubers la verdad es que tienen ese, tienen una ventaja inmensa en producción de contenidos. Si tú quieres ser YouTuber hoy, por lo menos piensa que es una labor de dos, tres años. si quieres ser un YouTuber como Yuya para tener ese nivel de audiencia top del mundo, aparte que hay un chingo de competencia porque hay gente que se sube al escenario en campus a decirles sean YouTubers, nada que ver conmigo. Aparte de eso, tenemos que ellos llevan años, ¿no? Y de cierto modo la futurología del tecnólogo no es la misma que la del generador de contenidos. Esto es un video de Microsoft, ¿no? De esos de pronto vienen las pantallas más guay. Nadie quiere operar su pantalla así. No, yo me quiero sentar y usar el dedito. Ay, acá medio no se ve. Pero el hoyo, el verdadero hoyo de trabajo de los YouTubers es que ellos generan muy poco dinero por cada vez que se hacen presentes. Entonces, no sé cómo hacer crecer eso, pero no más para darles un cálculo, Yuya, según sus ingresos en un estimado, hay chance de, bueno, olvídenlo, Yuya, por cada vez que se presenta básicamente está recibiendo centavos de dólares de cada cual. Nadie paga por ver a Yuya y es en serio, ¿no? Pero cada vez que se presenta Deadmouse, JC, pues tú vas, ¿no? Es más, ustedes pagaron acá por verme y a los otros. Entonces, de cierto modo, hay una métrica, ¿no? Que es dinero por, pues por cada persona que te está viendo, que no se cumple con los youtubers, con toda razón. O sea, puedes tú llenar un escenario de 100 personas y ganar el mismo dinero que un video de un millón de views. Y la promoción para tener un millón de views puede ser fenomenalmente más cara que la promoción para llenar un escenario de 100 personas. Pero hay un problema. Los youtubers no tienen algo mágico que se llama talento. Algunos. ¿Lo ubican? De paso, esta mujer. A Justine fue una de las youtubers originales estadounidenses. Es buena. No, la verdad es que ella, su chiste es que iba a las tiendas de Apple y bailaba. Ya. Años después lo sigue haciendo, ¿no? Y en los comentarios ya hay gente que está diciendo oye Justine, ya, ¿no? Estoy esperando que alguien le diga eso a, no sé, a wherever. Oye, ya, Gabo, ya. Y hay youtubers que trabajan durísimo en generar sus contenidos y aprender y mejorar. Porque mi papá vivió una época que fue gran parte de la historia, ¿no? De la humanidad. Porque él es parte de una generación que se llama la generación Baby Boomer. Y ser Baby Boomer implica que él, a medida que iba creciendo, pertenecía al segmento de población con más gente, ¿no? Entonces, cuando él tenía 17 años, lo que más se mercadeaba son cosas para personas 17, a los 25, por ejemplo, coches, boom de industria de coches, a los 30, 35, boom de venta en bienes raíces, a los 60, 65, boom en medicina, pues hace 5 años, perdón, hace 7 años, lo que más se consumía en YouTube eran esos pastelazos del wherever, un güey, ebrio, haciendo chistes, cagada, pum. Hace 5, 4 años, lo que más se consumía eran los mismos pastelazos en show, retos, ¿no? Hace 2 años, de hecho el año pasado y este en particular, lo que más se consume es gente aprendiendo cosas. Para mí eso quiere decir que la audiencia está creciendo y que ahora toda la gente está usando YouTube para llenar hoyos de su propia curiosidad. Y van a seguir creciendo. Hay un baby boom digital. Esos que ahorita dominan el 2021, si ustedes están en e-commerce, ya vienen. Y tengan en cuenta que esto se cumple también para toda Latinoamérica. Y este personaje que estoy mostrando acá, ¿sí lo conocen? No. ¿Alguno? Sí, gracias, eso. Gracias. Es un YouTuber que creo que tiene ya contrato para ser un YouTuber original, que de cierto modo es YouTube diciendo que vamos a hacer una serie por su cantidad de vistas y por su percepción de trabajo, ¿no? Entrevistando aquí al señor Miyamoto que de cierto modo también es una persona fenomenalmente famosa aunque puedo decir que varios medios mexicanos han pasado por ahí. Y lo que YouTube está diciendo acá es que estamos buscando darle cariño y amor a ese talento. Porque grabar un video de un YouTuber sin talento pueden ser 40 minutos de grabar para 10 minutos de publicar. no es que esté diciendo que no tengan talento punto solo que no tienen talento escénico y tú los sacas del escenario y ya no funcionan y tú los pones en Snapchat y ellos mismos te dicen no, no siempre no sé cómo porque ellos no saben por qué son famosos. Los YouTubers le corren y le huyen a salir del closet no por homofobia bueno en parte pero no lo hacen también porque dicen es que si cambio mi show pierdo mi audiencia pierdo mi única exposición. Le tienen mucho miedo a cambiar su salsa secreta que ya descubrieron y eso no va a ser para siempre porque porque los contenidos se seguirán profesionalizando. entonces lo que yo estoy haciendo aquí en el escenario hoy es dándoles a ustedes un poco de avance que lo que viene es una ola de contenidos profesionales en YouTube gracias Dios pero hay que hacerlo yo tomé una posición con eso yo como algunos YouTubers si he querido trabajar mi talento ¿la conocen? Caja Fresca gracias le tengo mucho cariño a Cajita y pues ella quiere cantar y sabe varios YouTubers que quieren actuar y que podrían hacerlo si tuvieran dos dedos de frente y se acercaran con una productora y le dijeran si llévame actuemos yo estoy haciendo escuela de stand up no porque quiero ser stand up pero sino porque quiero platicar bien en escenario ¿no? quiero yo deseo que mis videos sean tan buenos en el video como sin el video ¿no? vamos a hacer YouTube a capela a ver YouTube sin YouTube entonces de cierto modo en lo que es una plática de pro YouTube ahora se vuelve anti YouTube y hoy les quiero presentar a la explicatriz el esfuerzo de Ofelia por subirse escenarios a hacer teatro pero no porque Ofelia quiera ser actriz sino porque el único modo para poder seguir generando contenidos en la era de hoy es desarrollando un talento y para todo lo demás acepto preguntas para la gente que quiera hacer contenidos porque yo puse en mi descripción de este show que voy a explicarlo todo así que traigo mi sillita y tomemos preguntas gracias ¿tenemos el balón mágico de las preguntas? cuando mi mamá preguntaba que dónde estaba yo le decía en todos lados hasta que me estuviera observando no, no física cuántica no, nadie va cuando yo le decía a mi mamá cuando mi mamá me decía mi hijo siéntate bien erguido no me voltees los ojos yo le decía no te pares en el camino de la evolución humana va ¿quién quiere preguntas con Ofelia? a ver si no descabezó alguien allá atrás hola 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 ¿cómo te llamas? el dark padre del peinesote el dark padre de ¿cómo? del peinesote del peinesote wow yo quiero ese peinesote si viste que salió y salió el peinesote así es va oye Sofelia ¿qué tan constantes debemos de subir videos a YouTube? si tenemos un canal tengo un canal ¿qué tal constantes cuando deberías subir videos? hay un dicho inventado por un YouTuber yo un día los chicos de Plática Polinesia de quien fui su manager por un tiempo muy cortito me dijeron todo el mundo quiere un video de un millón de views ¿por qué no hacemos un millón de videos de un view? da la misma entonces ellos si te fijas Plática Polinesia subo un video el día es un chingo de chamba hacer un video el día y lo logran a lo largo de todos sus canales y para el momento que acabas con el millón de videos figurativo pues ya tienes más de un view en cada video lo único que te puedo decir es mientras más lo hagas mejor pero yo también soy de la filosofía de haz videos que tú quieras ver entonces si logras hacer un video el día que tú quieras ver mis respetos pero no hay techo hay gente que graba video luego publica el video y los bloopers y en el proceso hace Snapchat y un au y un periscope ¿no? y es de ya en el baño ¿sabes? en la regadera bueno yo vería eso mucho y sin importar del largo también hay videos de 40 minutos que vale la pena y se mantienen pegados Peinesota me dijo que me iba a trolear no sé si lo hicieron ¿quién tiene el micro? yo ¿acá? ¿dónde es acá? acá mira izquierda izquierda wow ¿cómo llegó hasta allá? vendele un ebay ¿cómo te llamas? Emilio hola Emilio mi pregunta es ¿en qué momento un youtuber tiene que cambiar su modo de hacer videos antes de perder a toda su audiencia? ese ese detalle ¿en qué momento ya no es viable cambiar sus videos porque ya no tiene audiencia? ¿en qué momento ¿pánico? ¿en qué momento un youtuber debe cambiar todos sus videos antes de perder su audiencia? ya ven ¿no? la verdad es que un youtuber nunca va a perder su audiencia y más bien el tema es a ver ¿por qué vemos youtubers? eso es algo que yo creo que vale la pena explicar hoy en día todo el mundo puede hacer cualquier cosa a nivel de productos casi casi Ofelia quiere hacer una tablet de Ofelia pues ¿qué hago? voy con un proveedor que seguramente lo consigo aquí en campus que me haga una tablet y le pongo mi logo encima ¡pah! ¿qué detiene a Yuya de hacer lo mismo ¿no? y si lo piensan de cierto modo lo que se vuelve la competencia es la misma pinche tablet ¿no? pero una tiene mi logo el otro tiene el de Yuya entonces el único diferenciador es que yo comunico diferente que Yuya no esta es la tablet LGBT cualquier cosa ¿no? es una trans tablet y y y si el diferenciador es la comunicación primero que todo entendemos porque hay 10 mil opciones de teléfonos Android y luego te pones a pensar un pues por consecuencia por eso hay boom de marketing ahorita entonces todo el mundo está haciendo todo tipo de publicaciones y está todo el mundo tiene agencias y si no tiene agencias tiene un amigo que puso una agencia y si no tiene un amigo que trabaja en una agencia y la palabra agencia existe ¿no? porque mi abuelo es y el despacho y y entonces la verdad es que de cierto modo ya aprendimos a no confiar en los anuncios ya sabemos que si sale una empresa grande así nos la mejor conexión de internet ya dicen no yo sé que no pero confiamos en que un desconocido un total desconocido nos diga si está bueno entonces vivimos en la era del content marketing vivimos en la era de de que si Yuya dice está bien que hagamos esto mucha gente va a decir bueno así que yo creo que lo que tiene que hacer un youtuber para perder su audiencia es romper con la supuesta honestidad porque no crean que algunos no crean que sus youtubers están en su casa grabando es más me consta que varios youtubers tienen un depa aparte para que sea su casa para grabar y es muy pues digo con esa cantidad de dinero que tienen más les vale que el de pasear enfrente de la playa tengan todo tipo de lujos pero pero ellos justo viven para comunicarte no no yo soy el mismo wey de siempre lo juro en serio y no me están pagando por decir esto pero uy mira mis zapatos así que yo creo que para que un youtuber pierda su audiencia lo que tiene que hacer es volverse una persona corporativa tal cual sucede con bandas pero luego el ámbito corporativo se encarga de hacerlo famoso otra vez y yo creo que vamos a seguir con los youtubers por años si el día que esta youtuber salió con un narco el día que esta otra youtuber se puso bus el día que esta otra persona comenzó a hacer un negocio de x y z y son como el nuevo timbiriche no quien mas tiene preguntas por aca donde es por aca si aca como te llamas daniel hola daniel mi pregunta es los creadores de contenido ahorita estas bueno explicaste que los contenidos tienen que ser cada vez mas profesionales entiendo que debe de ser de calidad en esta parte porque el youtube y los youtubers especificamente hacen la función con la cual fue creada la televisión que era de divertir a las personas obviamente solo cambió de plataforma ahora el consumir contenido de calidad cuesta entonces inicialmente un youtube un youtuber tendrían que empezar con una inversión monetaria para crear cierto número de suscriptores ya empezar a generar vistas y demás cuanto consideras que sea una buena inversión inicial en digital para que esto te remunere irónicamente a ver tú vas a las redes sociales a buscar gente no marcas anótense eso o sea tatúenselo tú quieres hablar con gente si Yuya acaba haciendo algún trabajo de contenidos en otro lugar la gente va a ir porque quiere saber de ella y quiere seguir su vida y se identifica con Yuya de repente se vuelve un es como yo para estos chamacos nadie aquí y esto quiere decir que lo que tú consideras contenido de calidad no es lo mismo que alguien desde la audiencia de 2021 considera contenido de calidad para mí contenido de calidad es que el idiota al otro lado de la pantalla me responda ¿me explico? y para eso no necesitas tener una cámara en 4K que grabe a 60 marcos que tenga todo fenomenalmente iluminado con 3 micrófonos es más si te fijas los youtubers graban con batatas levantan su banana y la saludan ¿no? y hacen videos de 30 minutos sin cortar a veces con micrófono en la regadera casi ecos todo borroso ¿no? entonces no se trata de calidad de video y de audio se trata de calidad personal con su audiencia si a alguno de ustedes les cae gordo por así decir o no se la llevan bien con un youtuber es porque simplemente pues no se la llevan bien con gente de esa edad ¿me explico? porque estamos dando acá el rucazo eso es yo creo que con un celular puedes ser youtuber bien puesto bien organizado siempre y cuando seas real que no quiere decir que no seas vendido es solo que tengas un acercamiento honesto con la gente ¿quién más? acá arriba 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 ¿arriba dónde? acá a mi derecha a mi izquierda arriba hola hola ¿cómo te llamas? me llamo Manuel Manuel me preguntaba tú haces videos también sobre la comunidad LGBT ¿hacia dónde va la tendencia también con los youtubers LGBT? porque también pues todo mundo a fin de cuentas terminamos hablando un poco de lo mismo de diferentes perspectivas y demás darle la vuelta a veces es un poco difícil pero ¿cuál es tu perspectiva sobre ese? ¿por dónde va el YouTube gay? no sé me sonó chistoso en mi casa ¿quién de aquí es LGBT? manos perdón wow gracias por venir a campus en parte y visibilizar ¿quién reconoces tú como youtuber LGBT? dime dos nombres tú jaramillo pepiteo no sé va a ver hay algo hay algo hay algo especial acerca de los youtubers LGBT o la gente que hace contenidos LGBT donde hay una real necesidad de visibilizar quién eres porque de cierto modo ustedes le están diciendo al mundo así es mi vida les muestro es me parece sumamente importante que cada quien comunique comparta un poquito de lo que es ser LGBT en YouTube o en cualquier espacio y lo digo porque por ejemplo en la comunidad trans existe esta como costumbre de negar yo nunca trans sino yo mujer 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 no todo entonces me parece muy bello que cada vez se sube más gente a este como camino dejando eso de lado hay un mercado absurdamente grande de consumo LGBT lo que llaman el famoso Pink Market son miles de millones de dólares de gente LGBT que quiere consumir y que su patrón de consumo es completamente diferente a lo que es algo que no está dentro del ámbito LGBT y ni hablar de coberturas de marcha espacios comunidad y tal y tal entonces definitivamente veo más gente comenzar a compartir sus vidas y de lo LGBT también debería incluir en lo diverso entonces veré a mucha gente subiéndose a este tema pero no le quita que a medida que más abrimos el como rubro de comunicación más hay como este camino hacia el talento como entretenedores que son Pepe y Teo muy buenos performers súbelos a un escenario y entre los dos hola yo soy Pepe y yo Teo y bla ¿sabes? pueden hacer un show muy bonito entonces tanto en lo LGBT como por fuera yo creo que los que van a evolucionar con su audiencia mientras crezcan en su baby boom digital son los que tienen esa capacidad de dar un show sin YouTube y los demás seguirán haciendo contenidos online y está bien eso mi predicción para los YouTubers en general te veo Jalisco Itzon hola hola ¿qué tal? ¿cómo te llamas? mi nombre es Tonatiuh J.B. ¿Tonatiuh? sí Tonatiuh T-O-N-A-T-U-H antes de empezar mi pregunta quiero decir que este es el momento de mi vida la verdad te admiro como todos aquí Matracas y bueno también quisiera hacer perdón tengo el micrófono y lo voy a usar y quisiera hacer extensiva un agradecimiento porque gracias a los videos que veo que tú que tú promocionas tanto de LGBT como de este Canvas y Platzi y cosas así si es Platzi este me han ayudado mucho a decidir qué camino quiero tomar en cuanto a tanto personal como profesional y pues bueno eso es un gracias enorme y wow te amo te amo en serio Tonatiuh Tonatiuh va a anunciar su empresa de educación en línea trans sí no bueno ahora sí la pregunta tenemos una competencia muy clara por ejemplo entre Tidal y Spotify que son dos plataformas de música que compiten entre sí para pues sectores específicos ahora tenemos también YouTube y Vimeo cuál crees que sea tú tú como YouTuber que empezaste a usar YouTube como plataforma primordial cuál crees que sea una de las características principales para que la gente salte a Vimeo o cuál es la diferencia entre Vimeo y YouTube para que tenga uno más capacidad de captación de audiencia que otro y eso es todo y de nuevo cuenta te amo te amo te amo gracias bueno evidentemente YouTube es rey y eso hay que tenerlo en claro pero no es tan rey Netflix también ¿no? como stand-up comedians hay un stand-up comedian en particular mexicano que daba shows en el cine Tonalá que es un espacio como de 150 sillas en la Ciudad de México pasó por Netflix y ahora quiere llenar el Metropolitan que es un espacio de 5 mil sillas no es que Netflix haya sido el lugar donde él desarrolló su talento entonces la verdad es que en últimas es tu trabajo viralizar tus contenidos si mis videos no estuvieran en YouTube serían mucho más difíciles de compartir ¿no? pero habrá quien los ve y para ese chiste tengo muchos videos en Platzi dentro de Platzi y hay gente que me ha saludado aquí y me dice veo tus videos gracias por enseñarme a estas cosas ¿no? espero que sirvan pero yo creo que la plataforma no es quien hace a las estrellas y en eso siempre y cuando se cumpla con algunas con algunos puntos básicos de se puede compartir lo va a hospedar se ve bien no tienes problemas para verlo en muchos dispositivos etc ya estás y lo único que sí importa es que puedas imagínate que puedas cantar y grabar un disco y tener ese talento para tú masterizar tu arte y poderlo publicar y donde sea que lo pongas es tu labor viralizarlo entonces no importa si lo subiste a YouTube si lo subiste a Spotify si lo subiste a iTunes porque igual a ti te toca viralizarlo ¿hace sentido? y por eso es que digo que se tatúen bueno que se anoten en la mano que la gente entra a redes sociales a buscar gente que para dejarlo muy en claro yo hago videos pero están aquí y lo agradezco mucho y es mi trabajo darles a ustedes una conferencia que sea de mediana calidad espero buena para para que valga la pena y ya no importe y entonces tú piensas y ya sea un pero será mejor hacerse famoso en campo o en YouTube ¿no? pues no importa siempre y cuando tu esencia de quien eres te de una buena presencia en la plataforma que estés usando un buen YouTuber también podría ser un buen actor ¿no? sobre todo si hacen skits pero no no sucede tanto YouTube no fomenta que tengas que ser buen actor ¿no? fomenta otros tipos de talentos espero eso responda hola soy Ricardo hola Ricardo que te tienes que parar porque hay una pantallota entre tú y yo pregunta ¿cuál crees que será la tendencia en algunos años viendo que ahora la gente ya no se entretiene con lo mismo? ¿con qué se va a entretener la gente? si con qué pregunta Ricardo ¿cuál es la tendencia hace unos años viendo que la gente no se entretiene con lo mismo? hay una plática donde Mark Zuckerberg presentó al mundo que ya son los reyes del video y es es absurdo que digan eso ¿no? porque para YouTube una vista es digamos que hago un video de 5 minutos que llega hasta donde la gente se mantiene por lo menos 3 minutos viendo ¿no? en promedio siempre hay un espacio donde la gente deja de ver los videos en su promedio ¿no? o sea que la mayoría de la gente lo ve 3 minutos y después ya dicen ya adiós hasta aquí me aburrí a la ver si tú ves esos 3 minutos YouTube dice si cualquier otra persona nueva ve 3 minutos de ese video ahí es que dice tenemos una vista más si es un video de 40 minutos y la caída está en 38 porque es así pinches interesante pues todo el mundo lo tiene que ver 30 y tantos minutos antes de que YouTube diga tenemos una vista más Facebook del otro lado considera 3 segundos de reproducción una vista es tan ridículo que yo digo que no se debería llamar views no o sea no mi video tiene tantos González y en este caso cuenta los 3 segundos aunque esté en autoplay entonces si alguien está pasando por el news feed ¿no? y el video comienza a reproducir pues ya no es una vista más pero estaba en mute en autoplay y scroll ¿qué? eso lo hacen porque ellos quieren competir contra YouTube pero Mark Zuckerberg se para y dice y está en su foto ahí atrás ya dominamos video y lo que viene es realidad virtual les tengo que admitir que yo le tenía poca confianza a la realidad virtual hasta que vi a perdón hasta que vi una horda de Godínez jugar con Cardboard ¿no? y es de uy estoy en el zoológico si también podías hace un año y hace dos y hace tres Glass no les llegó entonces viene viene una ola de entretenimiento muy entretenido esto es futurología donde Disney por ejemplo es una empresa que está haciendo universos multi universos ¿no? nuestros hijos o la generación de los chamacos que vienen o espero que a mí van a tener que decidir si quieren vivir en el universo Star Wars o en el universo X-Men yo no sabría qué hacer bueno yo no viviría en Star Wars pero es porque vamos a tener mil modos de ingreso a este universo para hacer Avengers se hicieron creo que 12 películas desde el 2008 eso es inédito y son buenas bueno todas pero son buenas y y es la gran historia de los Avengers ¿no? antes era como toma tu Ghostbusters ahora es el universo de Ghostbusters ¿no? con entradas en videojuegos con entradas en películas con entradas en cómics y todo se coordina yo creo que el entretenimiento que viene a futuro añadiendole con que hay realidad virtual va a ser la generación de universos y yo me pregunto si de un modo muy fumado esto es la creación de universos paralelos corporativos donde se pagará para estar donde la gente estará saltando ¿no? se conectará a vivir en uno de estos o podrá saltar ¿no? o sea el zapping ya no es en tele el zapping es entre mil y un modo de saltar entre universos y algún día se encontrarán ¿no? X-Men versus Batman y ahí van los nerdos ¿no? ¿hace sentido algo de lo que dije? ¿algunas cosas? ok yo entiendo una de esas palabras me dijo ¿quién más? todavía tenemos dos minutos dos minutos dos un minuto tenemos un tenemos una hora una pregunta más dices pero tenemos Twitter Facebook sesión de fotos acá amor cariño y yo estoy aquí mañana hola Ofe hola ¿cómo te llamas? Jera el enfadoso hola sí 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 pero quiero que todos lo sepan hola bueno Ofe yo te quería preguntar este ¿tú por qué crees? bueno tenemos diferentes tipos de contenidos en YouTube ejemplo Yuya tutoriales este tenemos gente haciendo entretenimiento pero tú ¿tú por qué crees que en las generaciones de hoy en día por ejemplo no sé un bainer un youtuber que literalmente sigue todos sus pasos si el youtuber o el bainer hace un periscope de estoy en el baño estoy haciendo mis necesidades este ¿por qué crees que eso tiene tanta audiencia o por qué nace esa necesidad de la persona de decir quiero ver cómo Yuya hace del baño sí claro bueno Yuya en particular yo creo que hay gente que sí tiene curiosidad de ¿se habla ella al espejo en su voz? es muy cercana a su voz la que hace para los videos es que ella es muy chaparrita y le sale ¿no? le sale así ¿por qué somos tan pinches bollur? porque además somos súper a veces me topo con gente que lo farolea ¿no? ponen su bio soy stalker profesional y yo wow wow profesional ¿no? ¿dónde estudiaste? aquí ¿no? los de ya sabía que ibas a decir eso porque te estoqué tu guión yo creo que hay dos cosas en juego ¿por qué nos llama la atención Yuya y su vida al detalle micropersonal? Yuya es un ejemplo ¿no? el primero es nadie es como yo la vida es muy rara mi pueblo sucks yo conozco a tres gatos me odian soy LGBT peor no tengo nada que hacer en mi vida pero mira esta chica o este güey o esta persona que es como yo me pregunto como le hace ese es el menos grave más grave que eso es ay cuánto hubiera querido yo no sé cantar bueno aquí vemos un youtuber que está aprendiendo a cantar entonces en vez de hacerlo tú a través del youtuber lo vives ese me parece un poco más no quiero decir triste grave ¿no? pero de cierto modo tampoco se trata de que todos seamos multitalentos a veces me pasa que hago videos perdón a veces me pasa que tomo una foto con maquillaje hecho por alguien porque en mi casa vive una chica que es maquillista muy buena que de hecho está por acá arroba a Yare Yare es el Yarecornio y me tomo la foto primer comentario ¿dónde está el tutorial? y yo hey ¿no? o me pongo un collar y ¿cómo lo hiciste? yo pues yo no hago mis cosas las compro pero pasa ¿no? mucha gente o sea la idea no es hacernos todos expertos en manualidades pero hay gente que quiere tiene un poquito de esa curiosidad de cómo cómo es la vida de esta persona cuando yo le doy clase a la gente que quiere aprender acerca de contenidos y creación de contenidos y hacerse estrellas digitales muchos me preguntan ¿por qué? ¿por qué quieren saber tanto de mí? yo les digo porque quieren ser tú porque no tienen les encantaría retirarse de su vida para hacer esto y no lo están haciendo entonces lo hacen a través de ti entonces tú como youtuber representas un poquito la locura que la gente no se permite tener es raro es una de hecho de mi lado es un poco una confesión también ¿no? es entender que yo parte de ahora ahora que soy trans en público a veces pienso ¿será que quieren que yo sea retrans? no, no transicione tres veces pero hay alguien yo sé que hay alguien y me lo escriben y me dicen yo no puedo transicionar pero qué bueno verte ¿sabes? y en ese caso yo digo entonces yo me aseguro de compartirte todo lo que pueda para que lo podamos vivir en conjunto los youtubers por lo general no lo toman así hay muchos que separan hay muchos que sí no es de hagamos esto juntos y hay muchos que lo viven de mi vida es de putas bueno me guardé mis palabras ¿no? me quedé calladita pero el punto es los youtubers de cierto modo son un pequeño escaparate de una vida que no mucha gente puede tener lo comparten yo creo que es un poco por beneficencia de nuestra propia curiosidad y nosotros también tenemos curiosidad natural claro que si te o sea si están The Sims ¿no? nos quedamos viendo ahí a ver qué hace ¿no? me gustaría decir que es una suerte de novelas postmodernas y los seguimos como si fueran personajes y queremos saberlo todo ¿no? pero es la naturaleza del fan y no se lo inventaron los youtubers ¿eh? había gente que perseguía a Elvis Presley en su momento más bien los youtubers son el fenómeno de ahora de lo mismo que existe hace mucho tiempo y creo que con eso me obligan a bajarme al escenario de bastón pero podemos fotos allá ok vamos a hacer fotos por acá mañana mañana hay una plática con todo mejora a las 5 de la tarde a las 10 de la noche en el escenario de gaming voy a estar con Al Capone Alina Varela Lalicet y no sé si Cibrel y Pau del Castillo hablando de chicas en gaming y dándole una despedida a Critical Hit es el último show de Critical Hit lleguen lleguen y hacemos un desmadrito porque ese escenario es chiquito entonces podemos hacerlo y aquí me queda un ratito gracias